Buen día televidentes de noticieros, hoy mismo AM desde Comayagua les informamos que para prevenir la permanencia de menores, el Ministerio Público a través de sus fiscales especiales han realizado operativos en centros nocturnos. Escuchemos a continuación al vocero de esta institución, Carlos Ávila. Con el objetivo de prevenir la trata de personas y otros delitos en centros nocturnos, la Fiscalía Regional de Comayagua lideró operativos en las ciudades de Comayagua, La Paz y también en la Esperanza e Intibuca con el objetivo de inspeccionar estos negocios, bares, billares, cantinas y discotecas para evitar que se dé la trata de personas en estos lugares y también prevenir la permanencia de menores de edad. El operativo fue liderado por fiscales del Módulo de Atención Integral Especializado, también la Fiscalía de la Mujer y la Fiscalía de la Niñez, quienes en coordinación con la CENAF, también la DPI, la Policía Nacional y la Policía Municipal, se desplazaron a cada uno de estos lugares donde se realizó una inspección exhaustiva de cada uno de estos lugares. También los agentes policiales practicaron registros a los asistentes a estos lugares a fin de prevenir el porte ilegal de armas de fuego y también el tráfico de drogas. Se realizó este operativo, al finalizar no se encontraron novedades que notificar, lo que refleja ese trabajo permanente que ha venido realizando el Ministerio Público de visitar constantemente estos lugares para prevenir esta incidencia delictiva. El Ministerio Público continuará con esta estrategia en conjunto con otras instituciones a fin de prevenir la permanencia de menores de edad en estos lugares y también que se den otro tipo de delitos. Compañeros, con estos operativos, el Ministerio Público lo que busca es que los centros nocturnos le den cumplimiento a las leyes para proteger a este sector vulnerable. Con este informe continuamos con ustedes a Estudios Principales de Noticieros, hoy mismo AM.